Hola a mi gente, no puedo hablar muy duro porque aquí nadie sabe lo que yo voy a hacer hoy, so voy a hablar suave. El día de hoy nos vamos a estar pegando con sneakers, con tenis o como le digan en su país, les traigo un custom, que muy poca gente se atreva a hacer. Yo voy a coger lo más hermoso de mi vida y lo voy a customizar. En él voy a estar haciendo dibujos animados favoritos y una que otra customización con colores, pero sin hablar más, pasamos el video. He decidido como que dejar las piernas aquí, como hasta aquí, o sea no voy a hacer las piernas, solamente va a llegar hasta aquí, como está la cintura de él, entonces esto iría aquí, por ahí, y como para el centro del Playstation. Esta es la segunda capa de pintura, si me preguntan que pintura usé, la misma que uso con mis tenis, pero en blanca, porque esta es la base que necesito, porque obviamente si voy a dibujar, tengo que tener algo en blanco, no en negro. Usé esa pintura, y aquí tengo los dibujos, que si me sigues en mis redes sociales, pudiste haber visto la foto que subí, de cómo van a estar puestos. Y pues nada, comencemos. Para no hacerle esto tan largo, ¿por qué mejor? Yo no hago un acto de magia aquí. Ah, eso no se lo esperaban. Pues aquí ya está todo terminado. Lo único que falta es empezar a pintar. ¡Gracias! 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 No sé si me estoy viendo bien, pero hoy es domingo, literalmente a las 1 o 2 de la mañana, haciendo esto. Comence jueves, si no me equivoco, y hoy es domingo. Llevo 4 días. Y mañana, ahorita, ahorita me voy a levantar más temprano para empezar a darle todo el día para ver si termino esto. ¿Me voy a descansar? ¡Hablamos! Bueno, son las 10 de la mañana, y me acabo de levantar. So, vamos a customizar. ¡Suscríbete al canal! sé perfectamente que estás viendo el vídeo pero me ayudaría un montón si te suscribieras acuérdate que tienes que activar la campanita de las notificaciones me ayudaría un montón y para nada, siguen con el vídeo bueno una vez hayamos pintado todos los dibujos vamos a tapar todos los dibujos con tape me preguntan cómo fue que hice esta forma así para que se viera de esta forma en amazon venden estas cositas yo compré un kit que te trae este y varias cosas más y para le hice la forma ahora lo que falta es darle color a todo esto no se lo niego es una simple razón que este tape fue como un papel pero que esta pintura no haya pasado todo el tape me ha ganado y después el dibujo que creo que sí vamos a ver ah 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 ya que se cortó el video que si lo sé acabo de terminar leí todos los detalles menos los bordes abajo eso era lo único que quería decir vamos a las tomas épicas por favor que torce yo ni me lo creo ah también alguien ah no ah no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.